Y en Mérida, Yucatán, está Rodrigo Menéndez, ya nos acompaña ya. Pues, obviamente, mi quiero, Rodrigo, el tema... Oye, el tema de Osorio Chong ha trascendido hasta Yucatán. Sí, cómo no, porque además, pues al ser el presidente del PRI campechano de la península y uno de los senadores, uno que declina, según entiendo el nombramiento como coordinador, es el yucateco Ricardo Ramírez Marín. Sí, claro. Que fue compañero de gabinete de Osorio. Claro, sí, claro. Y lo que es interesante es cómo Alejandro Moreno, Alito, opera para destituir a Osorio, ofreciendo la reelección a todos los senadores que pudieran estar apoyando a Osorio. Él lo que ofrece es la reelección de cada uno de ellos, lo cual es muy bien recibido por varios. Los únicos tres que no se van con Alito y se quedan con Osorio, son Claudia Ruiz Maciel, Herubiel Ávila y Nubia Mayorga. Bueno, para que el público entienda, no les ofrece la reelección, les ofrece la candidatura para buscar la reelección. Es correcto, es correcto. Porque el pueblo es el que decidirá si son reelectos o no. Así es, les ofrece la posibilidad de ser candidatos de nuevo. Pero con esto, Alito ya controla al PRI en San Lázaro y controla al PRI en el Senado, es decir, los diputados y a los senadores. Y tiene un gran poder de negociación para entregarle o para negociar con el presidente o con la Cuarta Transformación, pues lo que pudiera venir a ser la próxima elección. Bueno, lo interesante también es que Alito debilita a su principal adversario interno, ya que Osorio es quien más ha dado la cara en contra de Alito. Cuando Alito quiso cambiar los estatutos o cambió los estatutos para prolongar su presidencia, bueno, Osorio fue de los que metió una denuncia y trata de votarlo precisamente. Bueno, y Osorio fue apoyado por Claudia Ruiz Maciel en esa oportunidad. Y si no me falla, hasta Beatriz Paredes lo apoyaba. Es correcto que hoy le da la espalda a Osorio. Por un platito de lentejas, la Beatriz Paredes. Y los otros seis. Bueno, en esta batalla evidentemente la gana Alito, Alejandro Moreno gana la batalla, pero está claro que la guerra sigue y ya parece que es una guerra santa, ¿no? Porque se van a agarrar con todo hasta dejar, pues, como está el PRI, resquebrajado. Oye, pero dígame una cosa. A ver, ¿está pendiente de que no se vaya en agosto Alito? Porque ahora todo depende del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Revisar la decisión del INE de decirle que él no puede seguir más tiempo de agosto. Si Alito se va en agosto, pues, ¿tos siete senadores quién sabe si se les haga hacer candidatos a la reelección? No, le queda claro que ellos ya apuestan que se quede Alito, porque ¿dónde van a cobrar? ¿En qué ticket van a cobrar eso? La única forma que lo puedan cobrar es que Alito siga como presidente. ¿Pero ellos no controlan el Tribunal Electoral? No, y no solamente eso. Alito se está colgando de que ya comienzan las elecciones, motivo por el cual no puede haber cambio de presidente. El cambio de presidente debería haber sido cuando Alito perdió cuántas gubernaturas el año pasado, cuando por decencia y honorabilidad, que no tiene, debería haber renunciado, ¿no? Debería haber quitado los blasones y arrojado todo, como en su momento lo hizo el presidente del PAN, Maliofabio Beltrones, acuérdate, cuando Maliofabio renunció cuando no ganó las gubernaturas que prometió. Eduardo, y ese es un momento interesante también, porque Añorbe, muy cercano a Maliofabio Beltrones, que estaba en contra de Alejandro Moreno, hoy al que nombran, pues es muy, muy cercano a Beltrones, y no solamente eso, la hija de Beltrones apoya a Añorbe y apoya a la destitución de Osorio. Qué increíble, qué bolteritas de esto, ¿eh? Sí. A ver, Eduardo Sodi. Estaba recordando que hoy por la tarde, Osorio Chong precisamente decía que este movimiento que hicieron para perder la coordinación, es precisamente porque él, lo que tú decías, Tocayo, impulsó la demanda ante el INE para que se revocara la modificación a los estatutos, y por lo tanto, como también acabas de decir, y como nos dijo Rodrigo, en agosto, Alito tiene que dejar el liderazgo del partido, si está en revisión. El INE ya dijo que se tiene que ir, que no podría haber cambiado los estatutos, pero el PRI y Alito están apelando a esta decisión de línea ante el Tribunal Electoral. A decir de Osorio, hoy esa fue la causa por la cual le hicieron la jugada para retirar. Sí, pero yo me acuerdo ver a Beatriz Paredes entrar con Osorio Ochobón, entrar con Claudio de Rismas y todos los expresidentes del PRI, la mayoría de los, para pedirle a Alito que se fuera. Sí, sí. Ahora, hay que decirlo, esta jugada se la ganó Alito a Osorio. La de ayer, pero la de la revocación de la modificación a los estatutos fue Osorio, y eso hay que ver cómo resuelve el tribunal. Hay que ver. Pero tú dices una cosa interesante, entraron todos ellos apoyando en ese momento la idea de que Alito renunciara, pero bien también dijiste el tamaño de los intereses. Sí, claro. Y también el mínimo tamaño de las convicciones. Porque político es igual a cero convicciones. Totalmente de acuerdo. Político es acomodarse a la oportunidad. Exacto. O estoy diciendo algo que no debo, Jorge. Bueno, pues ya sabes que yo siempre he pensado que debería de haber convicciones, ¿no? Sí, pero eso debería, debería. Por eso tronaste en la parte. ¿Qué estás haciendo? Sí, caray. Bueno, eso de no tener libertad para votar como por tus convicciones. A mí me parece que hay mucho ruido alrededor de que Osorio Chong se vaya, pero la verdad yo he escuchado decir a los candidatos, precandidatos, a Enrique de la Madrid y a Alejandro Murat, que Alito es el que realmente jala los hilos en el PRI y nos guste o no, les guste o no. Claro. Y que yo creo que sí se va a quedar frente al PRI, porque además los estatutos. Yo no sé qué diga el tribunal, no adivina. Bueno, yo creo que sí se puede quedar y por eso los senadores. Bueno, yo creo que los senadores están apostando que en una de esas sí se queda y también a que pues el coqueteo permanente con Morena, ¿no? Eso es. Pero Alito está diciendo que no y que Morena no. A ver, a ver, Rodrigo. Yo creo acá que lo que nos enseña todo este pleito, esta guerra intestina que tiene el PRI, es que pues lealtad es una palabra que ya no está muy por allá y la moral es un árbol que da moras, porque realmente le dieron, se están dando con todo y no importa si apoyó a uno o si uno le hizo un favor o le dio el otro, ya vimos que eso va pero para todos lados y no les importa hacia dónde vayan los golpes, ¿no? Pero yo lo estoy viendo en todos los partidos, Rodrigo, ve, en el pan de la Ciudad de México están dando hasta con la vacinica para ver quién logra la candidatura para ser jefe de gobierno o jefa. En Morena, ya ni te digo cómo andan las corcholatas, se ven bien portaditos, sentaditos, muy a gusto cuando está el presidente en frente de ellos, pero también se están dando. Esa es la política, lo que pasa es que en México crecimos muchos en un partido que era monolítico, donde el disenso no se toleraba y se toleró muy poco, hubo un movimiento de que se fue Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio, etc., etc., ahí en el lejano año ya 88 y después no pasó nada, se hicieron su partido, pero el PRI siguió, o sea, estamos acostumbrados al monolitismo de los partidos, ahora estamos viendo lo que ocurre en las democracias maduras, es que dentro de los partidos también se suenan. Oye, pero yo creo que institucional era el apellido del PRI, hoy no tiene ni partido, ni revolucionario, ni institucional. Nunca fue revolucionario y nunca fue institucional, por favor. La verdad, fue un hombre que se le ocurrió muy bonito a quien se le ocurrió, creo que a Cárdenas, no sé a quién, porque acuerda que el PRI es la tercera, es Cárdenas, es la tercera metamorfosis del Partido Nacional Revolucionario, después lo llaman el Partido de la Revolución Mexicana, pues el PRI, y ahora se llama Morena. El nuevo PRI. El nuevo PRI. Claro. Es el PNR versión 4.0. Y Rodrigo anda de guinda, ¿ya lo viste? Claro. Sí. Pero desde niño. No, no. Es para desentonar, porque en Yucatán todos están de azul celeste o no. Sí, no. Es correcto. Oye, ¿cómo va tu gobernador? Hasta el presidente el otro día en Sondehuasa, ahí en la Convención Bancaria, lo presentó como el presidente, y después ya al día siguiente, bueno, no, 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 pero el no, 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 ya nadie se la creyó. Se le fue al presidente nombrar presidente a... No, no se le fue. Les fue toda la mala intención o buena intención. Así es, es correcto. Y aparte, en el marco de la Convención Nacional Bancaria, que bueno, pues era muy importante a nivel nacional, yo creo que más nos dio a conocer que es algo que necesita el gobernador Vila para poder llegar a sus aspiraciones, ¿no? Pero yo no veo que Vila esté viajando y haciendo campaña. Ahí sigue en Mérida, o sí, o sí está saliendo del estado para que la gente sepa quién es. Yo creo que lo que tiene que hacer Vila es enseñar los resultados que está dando, los buenos resultados que está dando en Yucatán. Pero los tiene que dar yendo a Durango, yendo a Sonora, yendo a Veracruz, yendo a Guerrero, yendo a Chiapas. Eso solo lo va a lograr pidiendo licencia y empezar una campaña en forma, porque si no, no le va a dar tiempo. Oye, lo puede hacer los fines de semana, como lo hacen las corcholatas. Bueno, también, también. Ahí dice lo que ya, que se tiene que plasear. Es correcto. Se tiene que decidir, ¿no? Bueno, decidido yo creo que está. Ya está, ya está decidido. Destapado y decidido ya está. Como que le da miedo salir del pueblo. Es correcto. La verdad. Bueno, vamos a girar los mensajes y regresamos. Sigan aquí con nosotros en Fórmula.